Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Fregne, o Tricnicornios, como ustedes me quieran llamar Estamos cerca de los 50 suscriptores Hay ese comentario que no me acuerdo si lo leí que decía que ni llegaba a 50 Estamos por llegar, así que Anotame, anotame, yo no voy a salir las palabras que estoy tan emocionada Porque si llegamos a los 50 sus Cancioncita, cancioncita musical Recién estuve viendo las notificaciones de uno de un nuevo suscriptor Bueno, sí, porque YouTube te avisa cada vez que tienes un nuevo suscriptor Hoy me salen las palabras Ay, me levanté como tantas ganas de grabar un video Les quería decir que también Ay, no me acuerdo Que vi que María Becerra Viste que a veces algún YouTuber pone en la foto que dice Se viene el mejor Rose del mundo Bueno, se está por venir el Rose Hace como 12 meses que me vengo esperando el Rose Y no me lo trae, y ahora me lo va a traer El Rose, yo, yo Pero no el nivel de María Becerra Bueno, llegamos a los 50 Ahora, si vos estás con tu primo Si tienes celular, tablet, computadora Si tienes algo que tenga tecnología y que tengas YouTube Vas, buscas Frida Gione Gione, porque no se escribe Gione Gione Vas, apretas el botoncito rojo Y si está en rojo es porque no te suscribiste Y si está en gris es porque sí te suscribiste Y si hay una campanita que es una campana común Y no está, y no tiene como dos cositas así Es porque todavía no activaste las notificaciones Y si está con las dos cositas así Es porque sí las activaste Y bueno, y dale mi like Y mira el video Y suscríbete Que encom... Ay, no, homi Llama a tu amigo y decirle Comentarle a tu vecina A todos, decirle a todos Que yo tengo un canal en YouTube Y que todos se suscriban Porque si llegamos a los 50 Una cancionita que vos conocés Y ya estoy como preparada Ya tengo todo lo preparado Que así Llegamos a los 50 Como que ahí tengo todo lo preparado Bueno, chao